¿Estás nerviosa, María? Más o menos. Empezaron a volar bombas, ¿viste? Empezaron a caer... ¿Estás mintiendo o no estás mintiendo? Yo no miento. No mentís. Segura. Es la última vez que te lo pregunto. No mentís. No miento, Nico. Ok. Yo te lo voy a preguntar a vos, Susana. ¿Mentís o no mentís? No, no miento. No, no mentís. Mónica, en un segundo te voy a preguntar y pensalo bien porque arrancaste vos con toda esta historia, ¿no? ¿Mentís o no mentís? No mentís. ¿Vos mentís o no mentís? Yo no miento. Vos no mentís. Mónica, ¿mentís o no mentís? No miento. No mentís. María, fuiste señalada como una de las personas quizá más confusa, sincera o mentirosa. Estuviste como en el centro de una escena que es horrible, como de turbulencia plena. Te voy a pedir que te quedes ahí donde estás. Sí. Porque donde yo estoy voy a activar algo que a vos te va a molestar o te va a beneficiar mucho. Y tiene que ver con algo que cuando yo ponga los pies acá, vas a ver que acá va a aparecer un círculo. A ver si me reconoce los pies. No tenés idea de qué es esto, ¿no? Ahí está. ¡Hay una prueba reveladora! ¿Viste tus pies? Sí. Mirá lo que está cargando. Vamos en un 20%. Podés hablar ahora. O podés esperar que esto hable. Mirá cómo empieza a acelerar. 50%. Habla ahora, María. Habla ahora. Decí la verdad. Decí la verdad. ¿Qué verdad puedo decir? 60%. Decí la verdad, María. Hacete un pasito para atrás. Si hablás, lo paramos. Si hablás, lo paramos. Hablás 100%. No tiene por qué. 10 segundos para decir la verdad o nosotros lo vamos a decir de esta manera. No mentís o no mentís. No miento, no miento, por favor. Estamos en vivo, ¿no? Perdón, ¿qué hora es? Fabi, ¿qué hora es? Perdón. ¿Y 55? Pelliscame. ¡Ay! Estamos en vivo. No, porque para saber si está pasando o no está pasando. ¿Viste que uno a veces delira a ver si está pasando o no está pasando? Te juro que no te miento. No me mentís. Ok. Yo te tengo que creer. Te lo pido, por favor. Yo voy a contar hasta tres. Y cuando cuente hasta tres, no me voy a sentir afectado por nada, ni huir a ninguno de los dos monitores. Sino que simplemente se va a ejecutar algo que te moleste o te salve. O los moleste o los salve. ¿Ok? ¿Ponemos o hablamos? ¿Ponemos o hablamos? Sí, lo ponemos. Ponemos. Ahora no voy a poder callarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Que grite que no. Uno. Dos. Tres. Prueba reveladora. A ver. Es que mientras estaba afectando pensaba en los años que hace que nos conocemos. ¿Cuántos años? Mucho. Más diferente. Más de treinta. Claro, nuestra amistad. Es para decir que somos magia, amigo. Somos magia, amigo. Tenés razón. Mucho más que una amistad. ¿Querés que nos vayamos un poquito para aquel lado caminando? Total, las brujas están durmiendo. Sí, la verdad. Vamos, entonces, ¿no? ¿Vos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué dicen? No, que pasó algo, chicos. Yo no vi nada. ¿Qué? Vamos a caminar ya. Vamos a ver si hay zurubía ya. Vamos a caminar. Vamos a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Vamos a caminar. ¿Qué pasó? No, ¿qué? Perdón, ¿por qué desde la producción es una prueba reveladora? Vamos a caminar. No dice nada esto. ¿Qué tiene de revelador? O dice algo, o dice algo, o pasa algo. Digo, perdón, te cambié la cara, hermano. ¿Qué pasó? A ver, lo veo a Rodolfo como cabizbajo y a Rubén también, ¿no? No entiendo. A ver. ¿El gauta? ¿Viste cuando uno se pone como diciendo... Y sí. De un paso adelante quien está mintiendo. ¿Quién miente? ¿Miente él? ¿Mentís vos? ¿Mienten los dos? Vamos a ser sinceros, Nico. A ver, pará. Vamos, una cosa. ¿Qué? ¿Estás seguro, no? No, no, no. Vamos a ser sinceros, no, vamos a ser sinceros. Dale, vamos a ser sinceros. Vamos a hablar, dale. A ver, chicos, por favor. Nosotros nos criamos juntos, como lo dije antes. 50 años juntos. Formamos nuestra familia, nuestras parejas. Hemos sido matrimonios felices realmente. Compartido todo lo que he dicho antes. Vacaciones, asados, en familia, todos juntos de pesca. Perdón, no, son 50 años, me imagino, es un montón, pero no puedo estar 50 años. Vamos al grano y digamos, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué es complicado? ¿Por qué la producción determina que esto es una prueba reveladora? ¿Vamos caminando para allá? ¿Somos más que amigos? ¿Qué pasa que no entiendo? Nadie entiende nada acá. A ver. Yo les voy a explicar claramente. Es muy difícil llegar a este punto. Así como te decía que nos criamos juntos... ¿Cómo, cómo, cómo? Cuesta salir de acá. Cuesta salir de acá. ¿Qué tienen que blanquear algo acá? Sí. Nosotros, así como nos criamos juntos... Guarda el calón, ¿eh? Sí, 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 gracias. Así como nos criamos juntos y viajamos todos juntos, hubo como una especie de enamoramiento mutuo. ¿De ustedes dos? Dentro de las parejas nuestras. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, lo que quiero dejar claro es que somos pareja. ¿Con él? Sí, con él. Perdón, perdón. Es decir, Rodolfo... Perdón, la veo a María espantada, a Susana espantada. Es decir, Rodolfo, perdón, Susana. A tu hija ni a hablar. Guarda con el escalón. ¿Querés bajar? Perdón, Susana. ¿En serio? Vos dijiste cuesta seguir el placar, que es la primera vez que admiten alguna relación porque se gustan ustedes o porque pasa algo entre ustedes o porque de amigos sintieron que pasaba algo más y era un vínculo... Exactamente. Papá, eso es mentira. Vos estás tapando a tu amigo. A ver, a ver, a ver, ¿está blanqueado? ¿Por qué no querés ver la realidad? A ver, a ver, a ver, ¿esto está blanqueado o es así lo que dice él o está mintiendo? ¿Es verdad lo que dice él? Es verdad lo que dice. Es toda la verdad. Hasta acá, si ustedes quieren llegar a una verdad, arrancaste vos preguntando una sospecha. Vos, no sé qué va a pasar con vos. No sé qué va a pasar con vos, Susana tampoco, pero les voy a decir algo. Lo que acaban de hacer estos dos hombres, muchos lo pueden tomar como un acto de cobardía enorme. Y otros lo pueden tomar como dos personas que a su edad admiten son sinceras con ellos mismos y están disfrutando la vida y porque somos grandes. Hasta acá podemos llegar nosotros a descubrir la verdad. De acá, lo que pase en adelante con ustedes será responsabilidad de ustedes. Gracias. Dios mío. Y felicidades. ¿Qué año nuevo van a pasar? No sé. Qué fuerte esto, por Dios. Qué fuerte.